¿Cómo están amigos de Glamour? Yo soy Erick Martínez, oigan, el día de hoy estoy en una boda, pero es una boda muy especial porque se está repitiendo después de 25 años y Sonia y Luis están festejando este gran aniversario, así que acompáñenme a conocer a los festejados y sobre todo a saber un poquito de esta increíble historia durante 25 años. Comenzamos. ¡Woo! Comenzamos este festejo y qué mejor manera de hacerlo con los recién casados, otra vez después de 25 años. Buenísimas tardes, felicidades. Muchas gracias, muchas gracias. Oigan, ¿cómo están? Cuéntenme cómo se sienten de revivir pues esta fecha tan importante que fue su boda y bueno, el día de hoy renovando sus votos. Sí, no, pues muy contentos, muy felices de haber llegado a nuestros 25 años a renovar votos y pues felices. Claro que sí, se nota, aparte de que armaron una fiesta muy bonita, pero bueno, ahorita platicaremos de ello. Platíqueme cómo han sido estos 25 años, resumiendolo, digamos, en palabras. Uy, no. Me faltan muchas palabras para decirlo porque yo y mi esposa hemos tenido altas y bajas, pero gracias a Dios aquí estamos. Y más que nada también en la comunicación que hay entre nosotros dos. Y le doy mucho gracias a Dios por este momento tan lindo que estoy pasando, la verdad. Como no, rodeado de amigos, de familia y obviamente de personas muy especiales como son sus hijos. Cuéntenos quiénes son, cuántos son, que si los nietos o cuéntenos un poquito de su familia. Bueno, tenemos cuatro hijos, una hija es la mayor, tres hombres y una nieta. Dios nos ha bendecido con ellos y esa es nuestra familia. Qué bonito, una familia pues extensa en estos tiempos y la verdad que también sé que les ayudaron bastante en la organización de esta fiesta. Cuéntenos cómo lo planearon, quién fue como que esas personas específicas. Para mí siempre ha sido muy indispensable mi suegra, mis cuñadas, mis padres, pero ahorita sí que le doy el crédito un poquito más a lo que es mi cuñada Claudia. Ella es organizadora, nos organizó más o menos la fiesta. Más o menos y completo, la verdad. La florería, cuéntenos un poquito que hace rato hablábamos de ella, cómo la decidió y sobre todo, pues ya como veo todo se ve increíble, la verdad. Sí, no, pues sí, ya sabe, siempre batallando, últimos momentos, detalles, pero esto fue lo que salió. Se ve precioso, oiga, pues muchas felicidades y para terminar, pues oigan, ¿qué votos renovaron? ¿Qué dijeron en la iglesia? ¿Hay algo que quieran decirle ante las cámaras de glamour? Pues el uno al otro. No, pues la iglesia, o sea, lo que fue la misa estuvo hermosa, hermosa. El padre es conocido, entonces nos habló muy personalmente, o sea, nos se dirigió a nosotros muy bonito y pues yo vengo feliz. Excelente. ¿Eh? Muchas gracias. ¿Qué es la esposa el día de hoy? Pues que es la esposa más linda del mundo, siempre ha sido y siempre lo va a ser. Estoy enamoradísimo de ella. Y se nota y bueno, cerremos esta entrevista con un hermoso beso de 25 años y nosotros seguimos con más aquí en Glamour. Gracias. Seguimos con más en este bonito evento y bueno, me encuentro con dos anfitriones en esta noche porque por supuesto es la novia, pero también su mamá el día de hoy. Señor María, ¿cómo está? Buenas tardes. Muy bien, muy a gusto y muy contenta y pues muy feliz. Aquí con mis hijos, con todas mis hijas, mis nietos, mis bisnietos, que Dios me ha dado y los amo mucho, los adoro y son toda mi vida. Y es una familia súper hermosa. Hace ratito que... Súper hermosa, la quiero mucho y la amo mucho. Hace ratito que pudimos estar con ustedes, la verdad me di cuenta pues de esa unión, de cómo se apoyan y bueno, el día de hoy en esta fiesta, cuéntenos, ¿cómo fue hace 25 años? ¿Cómo la vio hace 25 años? ¿Cómo fue desde que empezó todo esto? Mire, yo para mí no pasan los años. Yo aún la sigo viendo niña, porque todavía de vez en cuando les digo, ¿y la niña? ¿y el niño? Para uno no crece en sus hijos, para uno siguen siendo igual desde el día que nacieron. Los amo mucho. Mucho gusto señora, pues muchísimas felicidades también por esta fiesta y bueno, platíquenme algunos detallitos, ¿qué hay de comida el día de hoy? ¿Qué están ofreciendo los invitados? Pues yo digo que todo muy rico porque nadie dejamos nada en el plato. Ah, ok, oigan, pues eso quiere decir que ahorita nos vamos a ir a meter a la cocina, averiguar qué hay de comida el día de hoy, pero muchísimas felicidades. ¿Algo que le quiere decir a los novios el día de hoy? Que no necesitan de que yo se los diga, yo se los hago ver con hechos que los amo y los quiero mucho, los amo. Señora María, muchísimas gracias y muchas felicidades. Gracias. Estoy con personas muy especiales, unos chicos que han sido parte de la vida de los novios del día de hoy. Obviamente son sus hijos, Samantha, Andrés, Braulio y Nathan el día de hoy. Oigan, ¿cómo se le están pasando? ¿Cómo está esta fiesta y sobre todo cómo ven a sus papás en este día? Pues a mí me da mucha felicidad verlos juntos porque la mayor felicidad de un hijo es ver a sus padres juntos y creo que pues no. Definitivamente sí, oigan. Aparte de que están rodeados de una familia súper súper bonita que los ayudó a organizar una fiesta muy bonita. Cuéntenos, ustedes como hijos pues qué detallitos anduvieron ahí como que con ellos o por ejemplo con el papá comprando el traje o la mamá comprando el vestido, no sé. Pues yo anduve a Madrid con mi papá comprando lo que es la corbata, rentando los trajes y pues sí nos llevamos un buen rato buscando las cosas. Pero ya gracias a Dios aquí ya andamos ya vestiditos y pues ya disfrutábamos. Así es, hay una fiesta como te digo nuevamente muy muy bonita y bueno, después de toda esta fiesta y más bien antes de esta fiesta obviamente hay una familia muy bonita. Cuéntanos un poquito cómo son sus papás ya en modo papás, no en modo de novios como el día de hoy. Un día normal con ustedes, ¿cómo los consideras? Pues mis padres muy alegres y conviviendo siempre con nosotros. Muy felices todos. Es definitivamente una familia feliz y aquí en este caso pues también quiero saber un poquito ya en, como les digo, en el modo papás, ¿qué tan regañones son con ustedes? ¿Qué tanto en sus momentos les dieron sus reprendidas pero también para bien, no? Pues como todo pues obviamente cuando, pues no sé, mi mamá es la que es un poquito más regañón. Son como las que se ponen más tensillas, ¿verdad? Pero la verdad es que de dónde se trata. No sé, otro nivel. Él es súper buena onda y como, es que sí, es como que, papá, ¿me das permiso? Sí, tú ve. Y mi mamá así de que, no, ¿por qué? Quiero desllegar y, no. Siempre suele ser así, pero es normal de las mamás ese tipo de nervio por sus pequeños, como bien dicen, pues a ella les dolió tenerlos. Así que, oigan, el día de hoy pues sigan disfrutando de esta fiesta, ¿algo que quieran decirle a sus papás en este día? Pues que los amamos mucho, que les está saliendo todo muy bonito y, pues nada, que sigan muy felices los dos porque verlos felices a ellos a nosotros nos da mucha alegría y satisfacción. Excelente. Sí, también, pues los queremos mucho y en esta fiesta, pues disfrutar con ellos más que nada. Ok, ¿y el pequeño también quiere a sus papás? Sí. Eso, ¿mucho o poquito? Mucho. Eso es todo. Oigan, pues sigamos disfrutando de esta bonita boda de 25 años. Muchas gracias, chicos. No, a ti. Gracias por estar aquí. Gracias. Esta fiesta continúa y, bueno, me encontré con dos personas muy especiales, el señor José Luis, la señora Lidia, que, oigan, son papás del novio el día de hoy. ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. Oigan, platiquenme un poquito cómo ven a su hijo en esta, su boda después de 25 años. Pues bien feliz, bien feliz, sí. Y espero que esta felicidad dure, no 25, más años. Más años. Oigan, yo creo que nos andaremos viendo en los 50 porque la verdad es una pareja muy bonita. ¿Ustedes qué les ha tocado estar con ellos de principio a fin? Pues cuéntenme un poquito de su experiencia, primero como papás del novio y también como suegros y como, pues ya familia. No, pues, ¿qué le puedo decir? Digo, pues, felices, contentos de tener a nuestro hijo todavía ahorita, a nuestra nuera y a todos los nietos que tenemos ya. Ya, pues ya son 20 nietos y 8 bisnietos y 8 bisnietos y estamos muy contentos con la familia de ella porque son muy buenas personas. Pues, hombre, pues qué bonita familia, amplia familia y la verdad que muy bonita. Oigan, hablando de eso, la fiesta está súper, súper bonita. Yo venía porque me dijeron, hay algo bien sencillito, ¿no? Una comidita. Y llego, flores, pastel, decoración. Oigan, ¿cómo se le hizo el evento? ¿Qué es de lo que más le ha gustado el día de hoy al llegar y ver el evento? A mí me gustó que está toda la familia. Todas las familias de mi nuera y las de nosotros están aquí todas juntas. Es lo que más me gustó. Y como les digo, es una familia muy grande también. Oiga, pues, algunas palabras que tenga tanto para los invitados que también son sus invitados y obviamente para toda su familia. No, pues un saludo también para la familia de ella, la familia Rodríguez que aquí se encuentra también y, pues, hicieron el honor de acompañarnos y, pues, muchas gracias también a ustedes por estar aquí en este evento. El gusto es de nosotros, de verdad. Y, bueno, vayan a disfrutar junto con el novio, que es su hijo, de esta su boda después de 25 años. Gracias. Adelante. Y así se vivió la renovación de votos de 25 años de casados de Sonia y de Luis, obviamente, rodeados de familia, supuesto, sus hijos, su nieta y, sobre todo, sus sobrinos y papás. Y, bueno, todos los invitados que hicieron posible esta increíble fiesta llena de mucho amor, de muchos bonitos detalles y, bueno, también de unas flores muy especiales el día de hoy. Que ya les contaré en unos momentos. Así que muchísimas, muchísimas felicidades y yo agradezco las imágenes de Memo Delgado. Yo soy Erick Martínez para Glamour. Nos vemos la próxima.